Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Estoy segura que este video te puede servir independientemente de si seas hombre o mujer, porque todos en esta temporada que viene, navideña, diciembre y todo y un cachito de enero, es una temporada en donde tenemos que regalarle algo pequeñito a varias personas o queremos regalarle algo a personas, ya sea nuestro jefe, nuestra novia, nuestros papás, hermanos, la amiga, la maestra, los doctores de los niños, a mi me pasa que de repente dices, ¿qué les regalo a los doctores? Pues las personas a las que estimamos y les queremos dar algún presentito en esta época. Yo te voy a mostrar cuáles son mis productos favoritos específicamente de la marca de Mary Kay, porque soy consultora de esta marca y utilizo muchísimo los productos, los utilizaba mucho antes de ser consultora y claro, ahora he tenido oportunidad y mi trabajo es conocerlos a fondo, ponerlos a prueba, porque pues de eso se trata, de decir de verdad si algo te funciona o no y entonces recomendarlo, por eso estos son productos que ya llevo mucho tiempo utilizando y que de verdad son muy buenos y creo que serán muy buenos también para dar regalos. Voy a empezar con uno de los kits que creo que es de los que la mayoría de las personas se ubican en cuanto les menciono la marca Mary Kay y el primero es este, que es el Manos de Seda. Es un trío de productos que te sirven para exfoliar y mantener tus manos súper suavecitas y ricas. Yo soy muy partidaria y siempre les estoy diciendo en Facebook y en Twitter y en el blog que es bien importante mantener nuestras manos bien cuidadas porque es de los primeros contactos que tenemos con personas, ¿no? Llegas y saludas y das la mano o el estar dando cosas, no sé, las manos... Una, hacen mucho trabajo pesado y dos, es parte de nuestro contacto con las personas en el día a día y creo que necesitan que le dediquemos cierto tiempo de cuidado. Entonces, este producto ha sido de mis súper favoritos. Como les decía, es un trío suerdo en de aplicación, es así, este es el que te incluye el kit, o sea, son estos tres productos los que vienen en el kit. El primero es una crema restauradora, que es una crema muy untuosa, bastante humectante. Luego viene su exfoliante y por último la crema, que ya es para el toque final y mantenerlas humectadas durante todo el día. Esta crema, la primera que les mencioné, es una maravilla porque la puedes utilizar para diferentes partes del cuerpo. El exfoliante está diseñado, como se vende, pues para las manos, pero realmente lo puedes utilizar para todo el cuerpo o en estos lugares en donde cuesta más trabajo que son codos, rodillas, pies, las manos obviamente, pero yo lo recomiendo que lo utilicen incluso en todo el cuerpo. Esta crema sola se puede utilizar para humectar esas zonas que son muy resecas del cuerpo para personas con diabetes que normalmente suelen sufrir de resequedad. Esta la recomiendo muchísimo para sus pies, para sus piernas, para mujeres embarazadas, en la pierna, en las caderas, en el busto, que son lugares propensos a estrías. Esta ayuda muchísimo a humectarlos. Y bueno, la otra es el, como les decía, el exfoliante y la crema. Ahora, este es el trío que viene en esta bolsita y que cuesta 450 pesos, más o menos por ahí. De todos modos, les voy a dejar en la caja de información la lista de los productos que les muestre con los costos y a lo mejor las ligas para que puedan visitarlos o el catálogo para que lo puedan checar en línea. Vienen esos tres en esta bolsita y ahorita en diciembre, durante este bimestre que termina el último día de diciembre, sacaron un kit que es como el aliado de este, que es una crema que ya se había sacado en MyKey, pero la habían descontinuado y regresó que es la de durazno y no saben lo rico que huele. Chequen, esta es de vainilla, la que yo tengo en este kit y viene con este lado cafecito y esta que es la de durazno trae esto naranjita. Huele muy, muy, muy rico, me gusta muchísimo y aparte no es un olor que venga muy fuerte o muy concentrado y que a veces marean, no, es un olor sutil y muy rico. Y viene también el kit con estos guantecitos, estos dos creo que ahorita están en 199 pesos, 200 pesos y lo que haces es, bueno, yo les recomiendo que si ya lo tienen o lo quieren comprar, utilicen primero su crema restauradora por las noches y os exfolien, hagan el tratamiento completo y son de estos guantes que son como de gelecito por adentro, que nos van a ayudar a mantener las manos bien humectadas durante la noche y que al día siguiente nos despertemos y de verdad se haya penetrado el producto y sintamos la diferencia en nuestras manitas. Entonces te pones los guantecitos para dormir y con estos ya te vas a dormir y vas a sentir al día siguiente la diferencia en tus manos. Es de verdad uno de mis productos favoritos y este llevo utilizándolo, bueno, años, o sea, 10 años, yo creo que fácil desde que yo era una pequeñita, mi mamá lo tenía y a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y estos dos, como les digo, es complemento del manos de cera. Entonces este es el primero con el que les enseñé, le complemento, 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 complemento. El que viene es un producto que ya les he hablado de él, les voy a dejar por ahí el video. También un producto maravilla en general porque yo suelo aplicar mucho rímel en las pestañas, o sea, sí aplico capas generosas, no ando sintiendo feito, digo, no, échale todo lo que tenga que ser. A ver, creo que a la mayoría de las mujeres nos preocupamos mucho por nuestros ojos y no sabemos a veces cómo cuidarlos. Ok, ya nos aplicamos muchas capas de rímel, ¿qué sigue? Buscar un buen desmaquillante porque si no te vas a estar tallando, te vas a estar jalando y vas a generar bastantes arruguitas en la parte de la ojera porque vas a tirarte las pestañas, es como una cadenita que te trae diferentes cosas que después vas a estar sufriendo. Es que se me están cayendo las pestañas, es que ya me jalé y ya traigo todo irritado, o ya me están, yo estoy notando líneas de expresión. Creo que el punto importante es, como les estaba diciendo, un buen desmaquillante. Este es mi favorito, de verdad este quita todo, todo, cualquier tipo de rímel con esos en los que batallamos porque son de súper larga duración o que tienen muy buena fijación en las pestañas. Este rímel quita todo, aún no he encontrado el rímel que no se quite con este, espero no encontrarlo. Es bifásico, no contiene aceite. Y bueno, lo único que hay que hacer es agitarlo. Sí, nada más, estoy leyendo si trae alguna otra. No, miren por aquí, no sé si se alcancé a ver, pero por aquí abajito es donde dice libre de aceites. Es muy bueno y más o menos ven la consistencia. Entonces son de los que tenemos que agitar para que salga bien el producto. Yo recomiendo mucho aplicar una generosa cantidad en el algodoncito para desmaquillarnos porque si le aplicamos tres gotitas, con cualquier desmaquillante vamos a batallar. Hay que aplicar más desmaquillante en el algodoncito, dejar que remoje para que se vaya disolviendo el rímel solito sin empezar a tallarle, tirar, sacar al otro lado. O sea, parece lavado de autos para ojos, la maltratada que nos estamos dando. Y este sería un muy buen regalo también. Este tiene un costo de $177 pesos y no sé, o sea, creo que a todas nos cae bien que nos regalen un desmaquillante. Es de esas cosas que la mayoría de las mujeres utilizamos. El siguiente producto es una también súper maravilla y que yo he notado los cambios, pero no saben cuánto. Les he estado buscando fotos y no las he encontrado porque a cada rato he tenido problemas con el disco duro de la computadora. Pero si las encuentro, les voy a hacer lo más seguro un post dedicado a este tema en el blog. Este producto es el set de microdermabrasión de Time Wise, de la línea Time Wise de Mary Kay. Viene así con esta bolsita y ya adentro viene la cajita. Esta bolsita consta de dos pasos, es así. Le jalo en la partecita de arriba y vienen estos dos pasos. Este producto es una de verdad maravilla. Hay que saberlo utilizar. Tu consultor, la persona que te lo haya recomendado, debe de verdad saber el cómo utilizarlo para que no te cause ninguna reacción. ¿Por qué? Porque son cristalitos lo que contiene el exfoliante y es una exfoliación profunda. Entonces debes de cuidar que tu piel no esté lastimada en este momento para utilizarlo. Es decir, que no tengas todavía como costrita de algún granito o algún granito vivo. Porque lo que vas a hacer es lastimar la piel, irritarla y pasar la infección de ese granito al resto del rostro. Yo en algún momento ya les platiqué que tenía muchas manchitas aquí en la frente. En este momento pues no las van a ver porque pues traigo maquillaje. No sé si allí algo se empieza a notar. Bueno, sin contar acá la de la varicela, ¿verdad? Porque si ella es cicatriz, ella no es manchita. Tenía muchas manchitas como puntitos cafecitos en la frente de cuando me embaracé. Lo único que tuve el problema fueron unos granitos, como que las hormonas se dispararon. Y me empezaron a salir unos granitos en la frente y estos dejaron marquitas que me han molestado mucho. He utilizado este producto. Llevo ya, híjole, creo que casi unos nueve meses utilizándolo. Y veo muchísimo el cambio en las manchitas. La piel se siente muy diferente. No sé si a ustedes han podido notar que a veces la piel se ve como grisácea. De que toda la célula muerta no se ha quitado. Que hay mucha capa de piel muerta en el rostro. Y se nota. Yo lo puedo distinguir en las personas y en mí y se nota. Entonces este producto me ha ayudado como a rejuvenecer mucho la piel. A disminuir muchísimo todas estas manchitas que tenía aquí en la frente. Como les comento, espero dedicarle una entrada completa a este producto y los cambios que yo he notado. Es muy bueno. No es tan barato, entre comillas, porque realmente hablando de que es lo mismo o el tratamiento es muy similar a lo que te hace un dermatólogo. Solo que aquí tú le estás diciendo qué tanta presión le vas a poner, qué tan frecuente vas a hacer para ver qué tipo de resultados quieres obtener. Tiene un costo de $550 pesos más o menos, solo que ahorita está en promoción y el producto sale en $409 pesos. Es muy, 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 muy bueno. Lo recomiendo muchísimo. Este es el exfoliante y este es el suerito que te ayuda y lo aplicas después de hacer la exfoliación. Este se recomienda usarse de dos a tres veces por semana. Yo recomiendo que se utilice en la noche porque al ser un exfoliante mucho más agresivo, digamos, y abrasivo, te puede dejar el rostro sensible. Y luego si sales al sol, como que puede ser una muy mala combinación, pero lo amo, lo amo, lo amo. Y creo que son de esos productos que ya se vuelven adictivos y no puedo dejar de utilizar porque veo los resultados y me gusta mucho cómo luce ahora mi piel. El siguiente es una cremita. Aquí está. Esta cremita se llama Target Action. Perdón, pero es que nosotras, bueno, yo le pusimos como un apodo a la cremita y le decimos la planchita porque tal cual lo que hace es como pasarte la plancha y quitar las arrugas instantáneamente. Esto es lo que hace. Es un rellenador. Rellena todas las líneas de expresión. Obviamente el cambio es momentáneo. Te quitas la crema y va a seguir la arruguita. Pero si eres constante con su uso, van a empezar a desvanecerse. Pero lo que mejor hace es eso, quitarlas instantáneamente. Este lo he utilizado mi mamá de entrada. Lo utilizó y me dijo, sí, lo quiero, dámelo. Y lo utiliza en todas partes. Lleva ni un mes con el producto. Y yo ya noto que las líneas de expresión que tenía, porque tenía bastantes aquí en la zona de los ojos, se le están desapareciendo. De verdad, el cambio es drástico. Quiero empezar a tomar fotos ya más constantes de ciertos casos para mostrarles. Porque creo que es de esos productos que a partir de cierta edad, las mujeres, todas quieren tener algo así. Viene con este aplicador el producto. Es como de gomita, como de silicón o algo así. Pero yo suelo aplicarlo en la yema del dedo, porque hay que tener mucho control del producto. Y aplicar en la línea de expresión, después de que ya hayas hidratado el rostro, lo aplicas pero a golpecitos. Porque si lo pasas así, no va a penetrar para rellenar esa arruga. Entonces hay que aplicarlo a toquecitos y muy poco producto, porque si no, de verdad, no funciona. Pero es buenísimo, es un rellenador milagroso, que sobre todo cuando voy a maquillar para novias o para... Bueno, las novias no suelen tener arrugas. Pero la mamá de la novia para fiestas, utilizar este... Bueno, se ven en las fotos así como de 20 años menos. Y me gusta muchísimo. Como salen todas felices después de utilizar esa cremita. Lo siguiente, yo creo que hasta aquí es lo ideal, que hagamos el corte, tal vez dividir el video en dos partes. El día de que se suba este video, bueno, que primero vean toda la parte de cuidado de la piel. Les repito que los datos de los productos van a estar puestos en la caja de información. Y el segundo video será dedicado a todos los productos de maquillaje, que lo grabaré todo de un jalón. Pero bueno, yo creo que aquí hacemos el primer corte. Así que espera que salga la segunda parte para que estés bien atento. Suscríbete para que luego, luego puedas ver cuáles son las notificaciones del canal. Y pues, te dejo un beso. Bye.